Música Internet me parece fantástico Uy, no se se crea, se hace mucho el internet Usted por donde pasa, sea en el ranchito, sea lo que sea Yo si tiene que haber internet Sin internet, no se hace casi nada Me parece fundamental porque todos los trabajos administrativos que nosotros hacemos en la escuela Todos los piden por los medios de VR web Es imprescindible hoy en día trabajar con internet Porque si no es como que estamos en una burbuja aislada y no nos integramos al mundo Para mi es fundamental Música